Fé, amor al prójimo, servicio y justicia fue parte de lo que aprendí en este lugar desde pequeña. Se convirtió en mi marca personal, en las herramientas para superarme y alcanzar el éxito. Mi papá predicaba aquí. A través de él reconocí el poder que tienen nuestras palabras, nuestro liderato. Él aprendí que todos tenemos y merecemos segundas oportunidades. Aún en medio de su enfermedad, cáncer y hasta el momento de su fallecimiento, él también me enseñó que hay que ser agradecido en todo momento y sustentarlo en la fe y la confianza en uno mismo. Todos los días agradezco su existencia, así como la de mi madre, una mujer leal, empática, cariñosa, líder, cristiana, misionera. Y la de mi hermano, mi gran baloncerista. Gracias a mi mamá conocí el Boys and Slope de Mayagüez desde mis 6 años de edad, siendo una de tantas participantes del club. Cada uno con distintos trasfondos y entendí que todos tenemos una historia y que nuestras experiencias vividas nos marcan, pero no nos definen. Más aún, abracé esa verdad de que podemos elegir ser líderes para ser portavoces de aquellos que necesitan más, aquellos que no se sienten escuchados ni valorizados. Hoy puedo decir que mi crianza entre la iglesia y el club me han enseñado eso, tener certeza de que un mundo mejor es posible. Si dejamos las diferencias a un lado y nos movemos en amor pensando en el bien colectivo, creer en uno mismo y en los demás para poder crear algo hermoso para todos. Gracias por ver el video.